Muy buenos amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Winkwakar y quería hacer un vídeo especial, diferente al resto, en este principio de año, así que he compuesto los 10 mejores juegos de Nintendo Switch, a mi parecer, siempre bajo mi opinión de la consola desde el lanzamiento en 2017 hasta 2020. Es decir, no sólo voy a coger juegos del año pasado, que hay uno o dos títulos, sino también juegos del lanzamiento de la consola y demás que confeccionaré una lista de los mejores 10, para mi parecer, que son de esta consola y que si tú este año 2021 pues eres comprador reciente o lo has comprado anteriormente y ves que algún título de estos puede interesarte, yo creo que son los imprescindibles entre muchos otros, pero que se quedan fuera de la lista de este catálogo de Nintendo Switch, que tiene un gran catálogo. Empezamos esta lista con dos títulos que se quedan fuera por culpa de un tercero y es que a mi parecer, por ejemplo, estos tres títulos, estoy hablando de Mario Kart, estoy hablando de Mario Maker y estoy hablando de Super Mario Deluxe. Tenemos la contradicción de alguna manera que son tres títulos que estaban en Wii U y si has tenido Wii U, pues los has disfrutado, los has podido disfrutar y que estos son añadidos, algún modo de jugador y demás, pero son tres títulos que yo creo imprescindibles para la Nintendo Switch. Mario Maker, bueno, pues añade nuevos contenidos y ves un juego que si lo tienes, te va a dar muchas horas, en modo online con diseñador de pantallas y demás, puede ser muy entretenido, pero desgraciadamente yo considero que dentro del top 10 no nos metería. Ya hablaré de después porque hay otros juegos de Mario que creo que son mejores y que deberían de estar sí o sí en la lista y este Mario Maker pues. Super Mario Deluxe es lo mismo, ¿vale? Si tienes Super Mario Maker, pues Super Mario Deluxe te queda un poquito más colgado, ¿vale? Son los modos de juego normal, ¿vale? Mario Maker sí que te dará muchas más horas porque estás jugando durante horas y horas y horas y aparte puedes diseñar pantallas, puedes jugar a tu familia, ponerlas en internet y jugarlos y Super Mario Deluxe, bueno, pues es un modo historia y además es un juego que también es muy entretenido para toda la familia, multijogor super adictivo, pero bueno, evidentemente frente a Mario Maker se caería un poquito colgado. Y Mario Kart Deluxe, bueno, pues es un título que yo creo que es imprescindible, como he dicho, hay otros títulos de Mario y Mario Kart Deluxe, el modo carreras, bueno, y el modo online, que es de lo casi casi mejor que funciona en Nintendo Switch, la verdad, aunque de vez en cuando obtiene sus cosas, pues Mario Kart Deluxe ya las cifras de ventas hablan por sí solas, es un juego que tiene que estar sí o sí en tu lista, en tu colección de Nintendo Switch y yo creo que es el primero de los imprescindibles y sería el décimo puesto, ¿vale? El noveno puesto tengo un título que bueno, pues algunos, muchos dirán que no es el mejor de su saga, que no es el mejor de todos, pero yo considero que tampoco voy a hacer una lista completa de Mario, que casi casi podrían decir que es una casi lista de varios pero bueno sabemos que pokémon no es de lo mejorcito que ha salido pero sí que es un juego bastante bueno que puede ser muy muy diferente a lo que queríamos pensar sobre todo el apartado gráfico que podría ser mucho mejor hay otros títulos de otras compañías que han intentado imitar a nintendo y que les ha salido mejor pero bueno pokémon espada es la apuesta por pokémon en nintendo switch dejamos a let's go Pikachu y let's go Eevee aparte y mundo misterioso que tampoco ha salido demasiado bien que salió justo este año pasado y pokémon espada por a mí es la apuesta de pokémon yo creo que es la sorpresa bastante importante de este año que anunciaron justo un mes antes del lanzamiento o semanas casi casi el año pasado salió justo a finales del año en noviembre y que para mí es un título que sigo jugando estoy subiendo los que los gameplays al canal ahora mismo si estáis viendo el vídeo en actualidad y bueno pues me sorprende bastante vale es y rule warriors es un género bastante diferente a lo que tenemos acostumbrados de la saga sí que es un multijugador puede ser un framerate que sí que la switch le cuesta a veces quizás mover alguna cosa pero es un juegazo la verdad implementar la historia de brezo de wild 100 años antes en este título y que la verdad es que el juego es muy adictivo a mí me encanta las misiones secundarias y demás es un juego que él lo tengo bastante estima la verdad y bueno por eso ocupa este octavo puesto podría estar más arriba pero para mí yo considero que es un título que realmente merece la pena si le gusta la la celda y ahí iríamos a los puestos top 3 en donde estaría la celda en el séptimo puesto tendríamos un título que la verdad pues algunos lo han disfrutado y que la verdad yo aún no lo he terminado porque lo estoy jugando con mi hijo lo queremos jugar a medias y bueno pues siempre tenemos momentos en que es difícil grabarlo por sus horarios y mis horarios y que no lo interrumpa el hermano menor que es el que hace más 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 ruido vale es Luigi's Mansion 3 Luigi's Mansion para mí es un juegazo es un modo historia tenemos a Luigi de protagonista que me lo perdí sin que incumpe en su día y que bueno pues Luigi's Mansion ahora sí que sí lo compré su lanzamiento y que bueno pues es un título que me gusta mucho que es bastante complicadete a veces los padres se deciden entre me acuerdo una anécdota que un padre está diciéndose entre Luigi o Mario DC yo considero que Mario DC es bastante más accesible a un niño que Luigi's Mansion vale esto haré un vídeo especial también quizás diciendo qué juegos veo yo más accesibles para los niños de corta edad vale porque yo siendo padre considero que algunos juegos pueden ser más más llamativos para ellos y más fáciles más accesibles que otros y hablaré bajo mi opinión vale pero esto será otro vídeo yo considero que Luigi's Mansion sí o sí tiene que estar en tu catálogo de Nintendo Switch porque es un título que te va a dar muchas horas de risa sobre todo y que bueno es un gran juego en el sexto lugar quizás algunos me digan ostras este no pues cómo ha puesto este es un juego que te va a dar muchas horas por estrategia o muy muy bueno y es Fire Emblem Three Houses es un juego que salió a finales del año pasado tu historia te va a dar muchas horas puedes rejugarlo puedes cambiar de casa y se cambia la historia completamente y es un título que sí o sí yo creo que si tienes ya una edad y que puedes decir vos voy a tirar otro tipo de juegos es un juego que sí es bueno ha catapultado a Fire Emblem en la saga Fire Emblem sabemos que siga más o menos ahí tirando tirando y que Nintendo apostaba por él pero bueno Three Houses ha sido la gran gran explote de esta saga y que espero que siga mucho más Otro título que salió el año pasado seguimos con el de la gorra roja porque un juego que quizás se merecía estar en la gala de los Doty quizás merecía más reconocimiento sabemos que la saga Paper Mario Paper Mario y Game King no ha gozado del éxito con los antecesores quizás por su cambio de desarrollo de personaje vale que las estadísticas y todo esto digamos la evolución del personaje en nivel pero origami king es una historia muy buena es un juego muy guapo la verdad lo tenéis en el canal también y entretenido súper entretenido vale este juego también lo he disfrutado con mi hijo y también lo mencionaré en ese vídeo y es un juegazo vale origami king la historia de Paper Mario es entretenida la traducción a los comentarios localizados en España es tremenda es súper entretenido y la verdad es un juegazo cuarto puesto quizás digamos que si hablamos de 2020 y de Nintendo sabemos qué juego es el que ha marcado la diferencia para muchos han estado confinados y han dicho a este juego de confinamiento a los que hemos estado trabajando fuera igualmente aún estando en estado de alarma y demás porque nos tocaba trabajar Animal Crossing ha sido el juego del año vale un juego que podemos dedicar más de 200 horas o más vale casi todas las horas que he dedicado a Nintendo switch en el 2020 han sido Animal Crossing, más de la mitad Animal Crossing y me he pasado varios, aquí algunos que no están en la lista, Animal Crossing es el juegazo del año para mí el goti del año si apartamos gráficos y demás es el goti del año por la sensación que ha creado la cantidad de jugadores que ha hecho que entre en el mundo de los videojuegos las ventas de Nintendo Switch las ventas del juego son una barbaridad y bueno pues Animal Crossing es un titulazo que yo recomiendo si o si para estar calmado para ponerte media horita al día además con el dock, si te vas a sacar la consola del dock te pones a jugar media hora te pones relajadamente en tu dock, ahí jugando en la tele, relajado media horita al día, quizás o si no, una hora a la semana tampoco hace falta que te comas la cabeza sobre todo al principio te vas a comer la cabeza mucho porque vas a querer tener todo vas a querer tener la casa a tope pero luego, mediante vas avanzando, yo por ejemplo ahora pongo el juego solo para los días que hay gustos, para las festividades para ver cómo es la festividad sobre todo para tu cumpleaños acúrate de entrar yo tuve la suerte de que en mi cumpleaños recientemente pasaron un mes y medio casi de que ganas de los juegos y bueno pues dije hostia, voy a entrar y voy a verlo voy a ver qué me hacen de cumpleaños y bueno, estuvo bien podría estar mejor evidentemente Nintendo podría explotar mucho más Animal Crossing pero bueno, es un gran trabajo han estado muchos años en él y bueno, la verdad es que yo desde GameCube y Nintendo DS no había vuelto a Animal Crossing y Animal Crossing me lo compré y subía de lanzamiento y muy contento de ello vale, un juegazo y lo pongo en el puesto número 4 el puesto número 4 y el número 3 aún no me lo debata quizás digan ostras, es que Animal Crossing debería estar en el top 3 no hablemos solo de ventas porque si hablamos de ventas también podemos hablar de este título que también ha partido mucho y es que Super Smash Bros aunque sea un poquito mejor que el de Wii U Super Smash Bros es un juegazo un juego que te va también a matar a horas un juego que te va a desesperar mucho y ya lo digo yo que no me lo ha pasado y que me va a desesperar muchísimo para pasármelo pero es un juegazo con tantos personajes que tenemos con ese pase de jugador o ese pase de batalla de más jugadores que si lo disfrutas pues todavía más y que bueno es un juego que aún sigue un juego que sigue de moda y que es un juegazo y que tienes que tenerlo sí o sí si te gusta la lucha sobre todo las personas de Nintendo si veis la lista confeccionada es casi todos juegos de Nintendo o si no son juegos de Nintendo con licencias de Nintendo con otra marca como Hyrule Warriors que es de Koei Tecno tengo otros títulos también de fuera de Nintendo pero yo considero que Nintendo Switch tiene unos juegazos y que su top 10 casi todos son juegos de Nintendo porque Nintendo es la que esprime más la máquina y es la que sabe lo que a los jugadores le gusta de la noche como la noche de la noche no greater fate to be made en el final la chance de la noche no se va a la noche de la noche que se vea en un espiral de la noche de la noche distante sparks call to a past still unnamed bear this torch against la noche de la noche search your soul and reawaken super mario odyssey es el mejor juego de mario yo creo desde bueno galaxy para galaxy pero mario 64 vale tenemos el 3d también el mario 3d all stars que bueno sería otro título pero claro si hablamos de juegos de nintendo nintendo switch y 3d de all stars puedes comprarlo evidentemente comprarlo va a ser un juegazo y lo vas a disfrutar pero bueno mario odyssey es un titulazo que lo tuvimos en los primer primer año lo parece de la consola y que bueno pues a día de hoy sigue siendo para mí el segundo mejor juego de la ed aquí nada vamos solo hay un juego que puede superarlo y es sin duda pues el primer juego que salió con la consola que a día de hoy tres años después cuatro años después casi de marzo va a ser siguiendo el título mejor de la consola y ese que el título que ha tardado muchísimo que sí que es un juego de wii que sí que no sé qué que no sé cuánto no hay juego que pueda superar a Breath of the Wild para mí en ninguno vale de todo el catálogo e incluso de consolas superiores de consolas de nueva generación Breath of the Wild todavía estaría por delante de ellos la mágica que tiene este juego el mundo que tiene este juego no lo tiene ninguno la sensación que tienes jugando a este juego no tienes ninguno y como decir pues mira jugando de wii warriors que me sale el diseño de los personajes que me sale la historia ampliando la historia de Breath of the Wild me da me da la sensación hace cuatro años hace tres años y medio digo qué juegazo teníamos en 2017 qué juegazo teníamos en Nintendo Switch que lo seguimos teniendo que no lo hemos olvidado que el juego más esperado para Nintendo Switch y digamos que el juego más esperado ahora mismo es el juego de Wild 2 vale con un trailer de un minuto y medio nos han dejado con la boca abierta nos han dejado como diciendo ostras esto todavía continúa vale que rule de warriors en la era del cataclismo es un regalo que nos han hecho para decir vamos a contentar a esta gente mientras preparamos Breath of the Wild 2 que es el título que realmente va a hacer sombra este y no sabemos si realmente la sombra puede ser y creo que puede darse la situación de que vamos a vivir una situación como Ocarina of Time y mejoras más en Nintendo 64 vale Ocarina of Time es un juegazo y es el mejor de Nintendo 64 pero mucha gente tiene la magia esa de que mejoras más era un título más maduro más más serio más más oscuro digamos y que podría ser el juego más el mejor juego que Ocarina of Time vale pues Breath of the Wild es un juegazo es el top de Nintendo Switch pero yo creo que Breath of the Wild 2 puede quitarle el puesto ese en el común momento en el momento en que salga si vemos que es muy superior es más oscuro es más adulto que Breath of the Wild porque Breath of the Wild es oscuro por Anun que está en el castillo y demás pero ojo ojo con Breath of the Wild 2 título que evidentemente no va a ser ese pero puede ser el juegazo que tengamos en Nintendo Switch y de alguna manera bueno es que no sé Nintendo Switch pues no sé cuántos años va a durar la verdad pero en 3 años y medio se ha dado estos títulos y no hay quien me discuta yo creo que no hay quien me discuta al menos entre los 5.000 primeros puestos no creo que alguien me diga ese juego es una basura yo es que de los 10 no creo que nadie sea capaz de decirme que ese juego es una basura vosotros me decís en comentarios que os ha parecido esta lista si creéis que por ejemplo Smash Bros tenía que estar el primero el Pokémon fuera cualquier juego de estos juegos me podéis decir oye pues a mí este me parece malo no me parece realmente bueno para estar en el top 10 de Nintendo Switch esta es una lista confeccionada de los juegos lanzados hasta finales de 2020 ¿vale? desde el lanzamiento que es cuando compré la consola hasta finales de 2020 que son los juegos que he jugado ¿vale? pero ahí fue donde se ve la colección algunos que se han quedado fuera y que bueno pues es una lista personal evidentemente puedo entender que vosotros digáis pues a mí realmente este juego lo dejas fuera y no lo considero para nada bueno pero bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo este especial top 10 de Nintendo Switch quizás en el final de a principios de año 2021 2022 hacemos otro vídeo top 20 mejor han salido 5 juegazos y esta lista se binanguita y se rompe por completo ¿vale? o opino diferente a finales de 2021 y en 2022 pues hago esa lista ¿vale? espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis si queréis más tops pues dejarme un comentario de oye haz un top de esto tengo pendiente hacer el top de 360 que lo tengo por confeccionar y que lo lanzaré pues seguramente seguramente en dos o tres semanas o quizás antes depende del momento que me pueda poner así tranquilamente y editarlo un poquito porque aquí ya sí que quiero meter un poquito más de vídeos y bueno espero os ha gustado este vídeo os ha gustado darle like suscribiros para más espero el próximo hasta el momento y Gracias por ver el video.